De Montes del Olimar Y la risa por la angustia que le anda estrujando el alma Que sudar hay que sudar cuando el trabajo es bien bravo Pero una cosa es el monte y otro y otra andar amontonado Y dijo Toniel, ya no aguanto más Todos los días hormigón, hormigón, hormigón Ya no aguanto más Y dijo Toniel, ya no aguanto más Todos los días hormigón, hormigón, hormigón ¿Cómo estará mi Olimar? Aunque adentro no hay quien mande Ni quien te contagie penas Pero usted sabe mi amigo La leña siempre es ajena Mejor me vuelvo palpar Esto es más que sacrificio Ya me anda escaseando el aire Entre tantos edificios Tanto soñar mejorar Tanto buscar el puchero Y darse cuenta tan lejos Toniel Que el corazón está primero Y dijo Toniel Ya no aguanto más Todos los días hormigón y hormigón y hormigón Ya no aguanto más Y dijo Toniel Ya no aguanto más Todos los días hormigón y hormigón y hormigón ¿Cómo estará mi Olimar? ¿Cómo estará mi Olimar? ¿Cómo estará mi Olimar?